Hola que tal amigos, público de la bandita sonidera, sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy traemos un videotutorial que nos han estado pidiendo algunos de nuestros suscriptores y no lo habíamos hecho ya que contamos con bastante carga de trabajo. Quiero aprovechar este espacio para enviar un cordial saludo a mis amigos del grupo La Rola, hasta allá hasta Tehuacán, Puebla, a mis amigos de Happy Mao, hasta Colombia, hasta Michoacán, a mi amigo DJ Cruz y por supuesto a mis amigos de la Unión Americana, a mis amigos del conjunto amenaza, mis amigos del sonido robot y mi amigo DJ Charlie. Y quiero aprovechar que estamos en Mespatrio para que hagamos un video logo 3D con los colores de la bandera de México, ya sea para que lo utilices para tu proyecto o para que puedas ganarte una lana. Y sin más preámbulo, aquí iniciamos. Y bueno amigos, lo primero que vamos a necesitar para realizar nuestro proyecto va a ser el programa Bluff Titler, la aplicación BMP2 EPS, nuestro logo en formato BMP y por supuesto la carpeta con las texturas que les voy a compartir. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer va a ser convertir nuestra imagen en formato BMP al formato EPS. Para ello nos vamos a ayudar de la aplicación BMP2 EPS que yo ya la tengo aquí instalada. Vamos a darle doble clic, vamos a abrir y nos va a salir esta carátula. Lo primero que va a hacer, vamos a añadir nuestra imagen, vamos a importar y vamos a seleccionar nuestra imagen. Yo aquí la tengo guardada con el nombre Tu Logo y la tenemos en formato BMP. Damos doble clic y nos abre la imagen. Ahora vamos a seleccionar la carpeta de salida. Damos clic en este icono y nos vamos a seleccionar la carpeta donde se nos va a guardar nuestra imagen convertida. Damos en convertir y una vez que ya damos en convertir nos aparece que nuestra imagen ha sido convertida. Damos en aceptar, nos va a aparecer que ya tenemos aquí nuestra imagen en formato EPS y vamos a cerrar esta carpeta y vamos a cerrar la aplicación. Y bueno amigos, a continuación vamos a abrir nuestro programa Bluff Titler que ya tenemos previamente instalado y nos aparecerá una carátula como esta. A continuación vamos a archivo, vamos a hacer un show nuevo, nos va a aparecer una capa de texto como esta y le vamos a dar eliminar mediante este icono. Nos vamos a la capa, añadir capa y vamos a añadir una capa de contenedor. Una vez que ya tenemos nuestra capa de contenedor vamos nuevamente a capa, vamos a añadir capa y vamos a añadir una capa EPS. Recuerden que ya tenemos nuestro logo acá en formato EPS. Vamos a darle doble clic, damos en aceptar y nos aparece nuestro logo ya convertido en formato EPS. Vamos a acercar un poquito para que lo veamos más a detalle. A continuación vamos a seleccionar la capa que agregamos, nos vamos a seleccionar bisel redondo. Vamos a hacer un poquito más grande nuestra capa, así es que nos vamos a tamaño de la letra y le vamos a poner un tamaño de 4. Como podemos ver, vamos a contenedor y vamos a rotar nuestra capa para que veamos cómo se nos hizo más ancho nuestro logo. Damos en restaurar. Bueno, lo siguiente será clonar nuestra capa activa mediante el siguiente icono. Vamos a darle clic. Ya nos apareció nuestra capa número 5. Vamos donde dice bisel redondo y vamos a buscar tubular cuadrado. Damos clic. Como verán ya nos apareció nuestra capa y podemos rotar nuestro contenedor. Para poder apreciarla mejor. Aquí está ya nuestra capa. Vamos a cambiarle la textura. Para ello nos vamos a capa 5. Vamos a darle clic en este icono que nos dice cambiar textura. Damos clic. Elegimos la textura y recuerden que les vamos a dejar estas texturas en la carpeta que les vamos a compartir. Seleccionamos textura negro. Damos doble clic. Buscamos el efecto. Recuerden en la carpeta B11 vamos a buscar el efecto Reflection Moon Map. Damos doble clic y aceptamos. Ahí ya tenemos nuestra capa ya con la textura en negro. Pero vamos a hacerla un poquito más grande. Para ello nos vamos de nuevo donde dice posición del texto. Vamos a dar donde nos dice tamaño de la letra. Tenemos un tamaño de 4. Le vamos a dar un 19. Que casi nos abarca todo nuestro logo. Vamos a contenedor y vamos a restaurar la rotación. Ahora lo que sigue será cambiar la textura de nuestro logo. Para ello nos vamos a elegir la capa número 4. Nos vamos a cambiar la textura. Y aquí donde nos dice segunda textura vamos a elegir la textura. Vamos a elegir la que nos dice Flag México. Que es la que está en nuestra bandera de México. Damos doble clic. Buscamos nuestro efecto también en la carpeta B11. Y vamos a buscar el efecto B11 Reflection Matte Pong. Damos doble clic y aceptamos. Bueno amigos ya tenemos nuestro logo con la textura de México. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a centrar un poquito nuestra textura para que se aprecie mejor. Para ello nos vamos a donde nos dice tamaño de la textura. Y que les parece les vamos a dar un 0.4 en este apartado. Para que se nos haga un poquito más pequeña nuestra águila. Vamos a posicionar nuestra textura para que se vea mejor. Recuerden ustedes con su logo a lo mejor cambian los parámetros. Pero nosotros vamos a subirlo va. Vamos a ir subiendo poco a poco. Vamos a dar un 0.2. Ah miren ahí ya se centró nuestra águila. Ya se aprecia un poquito mejor. Ya tenemos nuestra textura más centrada. Y vamos a darle los últimos detalles va. Bueno amigos vamos a darle un acabado más bonito a nuestro logo. Vamos a darle un acabado tipo brillante. Para ello nos posicionamos en la capa número 4. Vamos a clonar esta capa mediante este icono. Damos clic. Y como verán ya nos aparece la capa número 6. Nos posicionamos en ella. Y vamos a cambiar la textura. Para ello nos vamos a este icono. Y nos aparece la textura que ya teníamos en la capa anterior. La vamos a quitar. Y vamos a elegir la nueva textura. Vamos a elegir la textura en negro. Es muy importante que sea esta textura en negro. Vamos a elegir el efecto. Y nos vamos a cambiar de carpeta. Nos vamos a efectos. Materiales avanzados. Y vamos a elegir este efecto. Damos doble clic. Y le damos en aceptar. Bueno amigos. Ya tenemos nuestra capa con el nuevo efecto. Nos vamos donde dice bisel redondo. Y vamos a buscar la que nos dice inflate. Esperamos a que se aplique nuestro efecto. Nos posicionamos en contenedor. Y nos vamos a rotación. Y vamos a rotar un poquito. Para que podamos colocar nuestra capa. Seleccionamos nuevamente la capa 6. Vamos a seleccionar tamaño de la letra. Y vamos a cambiar a 1. Nos vamos a posición del texto. Y vamos a traerlo a menos 20. Podemos rotar para ver cómo va quedando nuestro logo. Creo que ahí le falta un poquito. Nos vamos a ir de nuevo a la capa número 6. Y la vamos a dejar en 22. Como verán ya tenemos un acabado brillante. Un acabado más bonito. Vamos a rotarlo para que se pueda apreciar nuestro acabado. Y ahí está. Ya tenemos el efecto inflate. Vamos a duplicar la capa número 6. Nos quedamos donde dice posición del texto. Y ahora le vamos a quitar el menos. Esto es para que podamos apreciar nuestro logo. También de la otra parte. De la parte de atrás. Para que tenga el efecto. Como verán ya por las dos partes. Ya tiene el efecto inflate. Y ahora sí ya tenemos nuestro logo. Como lo pueden ver. Ya lo tenemos con la textura de México. En un efecto bonito. En un efecto brillante. Bueno amigos. ¿Qué les parece si le aplicamos otro efecto a nuestro logo? Vamos a duplicar nuevamente la capa número 4. Ya saben. Nos vamos a este icono de clonar. Clonamos la capa activa. Y nos aparece la capa número 8. Nos vamos a efectos. Quitamos la textura. Y vamos a elegir nuevamente la textura. Vamos a ponerle esta de bandera de México. A ver qué tal nos sale. Damos doble clic. Y aceptamos. Vamos a elegir nuestro efecto. Y nos vamos a la carpeta efectos. Y nos vamos a B11. Vamos nuevamente a buscar este efecto. El que se llama Reflection Boom Map. Damos doble clic. Y aceptamos. Ahí se nos cambió nuestra textura. Vamos aquí donde dice bisel redondo. Y vamos a seleccionar donde dice bombillas. Como verán. Si movemos nuestro contenedor. O si lo rotamos. Nos aparece este efecto. Nos posicionamos nuevamente en la capa número 8. Vamos a cambiar lo que es densidad de la decoración. Aquí nos aparece 5. Vamos a cambiarlo a 35. Ya nos apareció nuestro contorno. Así con bombillas. Vamos a cambiar el tamaño de la decoración. Para ello nos vamos al tamaño de la letra. Lo tenemos en 4. ¿Y qué les parece si lo ponemos en 8? Ahí es a gusto de cada quien. En este caso le vamos a poner en 15. O lo podemos poner en 18. Para acabar que un poquito más. Si le demos play a nuestro efecto. Vamos a ver cómo funciona ahora. Como verán ya tiene algo animado. Podemos cambiarlo de acuerdo a la animación que ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a dejar así. Y lo vamos a rotar. Nos vamos al contenedor. Y rotamos nuestro logo. Ahí está amigos. Nuestro logo con otra decoración. Con la decoración de bombillas. Y si lo que quieres es animar tu logo para exportarlo como video. Nos vamos a posicionar en la capa contenedor. Nos vamos a rotación. Y aquí vamos a jugar con la rotación. Vamos a ponerle una rotación. Le vamos a dejar en 20. En esta parte. Vamos a cambiar. Vamos a recorrer nuestra línea de tiempo. Aquí la vamos a dejar. Y vamos a jugar aquí con la rotación. Lo vamos a dejar de ladito. Nuevamente nos vamos a nuestra línea de tiempo. Y la vamos a mover. Y aquí que les parece. Le vamos a poner un menos 43. Para que de vueltas nuestro logo. Ahora lo que podemos hacer. Es regresarlo a su posición original. Para ello le damos restaurar. Y podemos hacer un efecto que de una vuelta de 180 grados. Vamos a ver como nos queda. Regresamos nuestra línea del tiempo. Y vamos a darle play. Listo amigos. Ahí tenemos nuestro logo ya con efectos animados. Pero si crees que el tiempo es muy corto. Nos vamos a ir a la pestaña reloj. Y vamos a ponerlo en 20 segundos. Para ello vamos a darle en extender. Y regresamos nuestra línea de tiempo. Y nuevamente le damos en play. O reproducido. Ya los efectos ya son un poquito más lentos. Para que se puedan apreciar bien nuestros efectos que aplicamos. Aquí lo vamos a cambiar en este. Que se me pasó. El negativo le vamos a poner en 43. Ahí está. Regresamos. Y previsualizamos nuevamente. Ahí están nuestros efectos ya más lentos. Ahora sí ya de un lado a otro. Regresa a nuestra posición original. Y la vuelta de 180 grados. Y bueno amigos. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. Recuerden que tenemos mucho contenido. Déjenme sus comentarios si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos. Más adelante podemos hacer un logo un poquito más detallado con luces, video, más efectos. Recuerden que también tenemos tutoriales para samplers. Como los que a continuación les presento. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que también tenemos tutoriales para armar las cabinas de LED. Vamos a grabar eventos en vivo. Apóyenos, apóyenos en nuestros eventos en vivo. Y si estás interesado en que vayamos a grabar tu equipo de sonido. Ponte en contacto con nosotros. O si estás interesado en que demos a conocer tu música. También envíanoslas a través de nuestras redes sociales. Y con mucho gusto las compartimos. Mil gracias. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!